Excelente mañana, hoy es martes y hoy estas son las noticias. Vladimir Putin planea visitar Corea del Norte y Vietnam la próxima semana, afirman medios de comunicación internacional. Además, Claudia Sheinbaum se reúne con el presidente Obrador y acuerda una discusión muy amplia en todo el país sobre las polémicas reformas. También el presidente nacional del Partido Nacional, Marco Cortés, acusa al partido Morena en Yucatán de arrebatar espacios en el Congreso del Estado. Dabas y caballeros, muy buenos días, bienvenidos. Esto es el epicentro de las noticias. Les saludo en este martes 11 de junio. Estamos transitando en el día 163. Faltan 203 días para cerrar este año 2024. Hoy te deseo un martes de constancia. En la información local, el presidente nacional del PAN, Marco Cortés, se lanzó contra el partido Morena en Yucatán de querer arrebatar puestos al interior del Congreso de Yucatán que no le corresponden, enfatiza el líder de esta fuerza política. Lo anterior, luego de que el Instituto Electoral y de Participación Ciudadana de Yucatán diera a conocer cómo estaría conformado o integrado ahora el nuevo Congreso de Yucatán, el dirigente nacional del Partido de Acción Nacional, Marco Cortés, con voz enérgica, dijo que va a impugnar ante el Tribunal Electoral la decisión que ha tomado el órgano electoral en el Estado de Yucatán. A través de sus redes sociales, el dirigente nacional del Blanque Azul, quien por cierto ya tiene un lugar asegurado en el Congreso de la Unión, dio a conocer su enojo, su molestia, luego de que se diera a conocer que el Partido de Acción Nacional sería la segunda fuerza en el Congreso de Yucatán. Finalmente también, el dirigente nacional del Partido de Acción Nacional reprochó la decisión del IEPAC en Yucatán de otorgar ilegalmente, dice, más diputaciones al Partido Morena y aliados que finalmente no les corresponde. Vamos ahora al escenario de la información nacional. Claudia Schomban, presidenta electa de México, se reunió con el actual mandatario Andrés Manuel López Obrador y han acordado que varias de sus propuestas polémicas de campaña que se incluyan finalmente en el paquete de reformas que enviará al partido Morena al Congreso previo al inicio de sesiones en septiembre próximo. Durante una conferencia de prensa posterior a este importante encuentro entre el presidente López Obrador y la presidenta electa, Claudia Schomban, la exjefa de gobierno de la Ciudad de México informó que fue una charla emotiva, significativa y que se dio la petición del tabasqueño para incluirlas y fue que se realice una discusión muy amplia en todo el país sobre las polémicas reformas constitucionales que impulsa su partido, el Partido Morena, entre ellas, por ejemplo, la judicial que propone, como ustedes saben, la elección por voto popular de los jueces. La presidenta electa, Claudia Schomban, anunció que la próxima semana incluso va a anunciar a los integrantes de su nuevo gabinete y afirmó que el presidente López Obrador le dejará muy buenas finanzas, según dice Claudia Schomban. Vamos ahora a otros territorios de la información de esta mañana. Nos vamos ahora al escenario de la noticia internacional. El presidente de Rusia, Vladimir Putin, visitará Corea del Norte y Vietnam. Esto estaría ocurriendo la próxima semana, según trascendió. Un funcionario afirmó que estaría visitando Vietnam y esta visita está prevista para los días 19 y 20 de junio. La visita de Vladimir Putin se está preparando activamente, según confirmó los medios internacionales y también la embajada rusa en Corea del Norte finalmente a dar a conocer esta importante visita. El periódico informó de que el pasado 15 de mayo, Vladimir Putin se estaría reuniendo con el presidente de China, Xi Jinping, donde el mandatario asiático dijo que ambos países van a preservar la justicia en el mundo, informó según el Ministerio de Exteriores. Ambas y caballeros, estas serían las noticias más importantes que hoy martes le puedo compartir. Y como siempre, el decreto del día de hoy martes. Si quieres volar, renuncia a todo lo que te hunde. Soy Antonio García y como queda mañana, gracias por la enorme oportunidad y el placer de saludarles, informarles y mantener abierta esta comunicación aquí en las redes sociales. Martes, ánimo, buenos días.